Hoy quiero mandar un saludo muy inesencial Hoy nos acompaña en este programa El señor Ángel Pedraza Del grupo Coal, un saludo para la gente de San Juan de Aragón Con el cariño de siempre de Sonido de la Conga Por cierto, si se encuentra el señor Juan Manuel Cortés Lo está buscando aquí en la cabina de Sonido de la Conga Queremos saludar la Sonido Imperial desde Pénjamo, Guanajuato Para la gente que es el Peñón de los Baños Con saludo muy inesencial del famoso Cachola Hoy para Sonido Imperial desde Pénjamo, Guanajuato De la misma manera queremos saludar a Connie y a Chivo Sonido sin nombre desde el barrio de Tepito Salud para la banda barroquera del sonido barroco Para Betty y su esposa Gaby Salud para mi compadre Chacha Que viene directamente desde Antizapante, Zaragoza Para Sonido Gran Combo, directamente de Cidad Mesa Sonido Gran Combo Y de la misma manera queremos saludar Hoy en este programa a los titanes Mis ahijados de la colonia Emiliano Zapata Allí en Descoco para el Bridge Para el Papadas y el Camacho Y hoy para Ritmo y Sorpresas de parte del Niño Vamos a bailar, tenemos poco tiempo para tanto saludo Haremos el propósito porque salga la mayoría al aire Y hoy, hoy iniciamos de esa forma Se llama y se titula Para que todo el mundo baile Ese tema va dedicado para todo el Peñón de los Baños Hoy con sonido Vamos a bailar todo el Peñón de los Baños Se llama y se titula La Negra Carolina Esa noche para Sonido Gran Combo Desde Ciudad Mesa Con sabor Ritmo Toda la banda burra Y seis Se llama La Negra Carolina Para César Y su esposa Leti Esa noche Para sus hijas Esa noche Negra Carolina Allá Ahí va para Gaby Y su esposo Beto Para el Lastro El Padilla El Miguel Tupacabras Van Sol y Diego Allá en San Bartolo Todos los lados de Morelos Hoy y siempre Este tema va dedicado esencialmente para La Miguela Llegó La Miguela Y seis Para los Kibukis Para el Pato Toda la banda de la Nueva Aragón Llegó la banda Digo Iseo Ganso Chino El Anciano Para el famoso Chiquis Allá en Lijona Llegó la banda de Lijona Palos y Mar Allá en Morelia Mucho acá Hoy y siempre Luis Pedro Pérez La Cuba ¿Cómo dices? Miguel Para Ever Latin Kings Hoy y siempre Baila Baila Europea La Cuba ¿Cómo dices? Baila Para Mexican Bray Blanca Martín Daniel Concho Chulo Llegó la banda de San Juanico Baila Baila Negra Carolina Sabor Dice Se llama La Negra Carolina Toda la banda de Santa Julia El Sani El Polo El Mudo El Niño El Chupa El Don Y El Loquito Para el Loco Allá en Santa Julia Sabor Para la familia 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 Centillo Colonia Peñón Los Baños Familia Alvarado Medina Para Cristina Y su esposo Para José Luis Para la pequeña Joselina Y Corina Toda la familia Martínez Miguel Miguel Y con mucho cariño Para Noemí Y Mariela Mix Pedro Pérez Baila 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 Negra Carolina Baila Baila Para Sonido Campos Esa noche Sonido La Voz Hoy nos acompaña Héctor La Voz Para Pepe La Voz Y Lupita La Cigarrita Para Héctor La Voz Allá en Dependido Para El Güero Felipe Y Pancho Allá en La Pachador Mexicano Y el Chiquis Palma Cumba Baby Opelle Llegó a la mano De la Cuchara Del Sabor Para Chana Y el Lapa Colonia Nahuas Llegó Llegó Diz José Escasmo Boquepec Todos los Bolleros Diabólicos Central Llamazos La Negra Carolina Llegó Bailar Toda la Banda Toda la Banda De Santa Marta El Tomo y la Banda Pachaca De Santa Julia El Loco Sammy Polo El Mudo Que chumba De Gran Carolina ¿Cómo dice? Llegó Palito Haciendo Colonia Impulsora Mix Pedro Perea La Compra Esa noche Desde la Tierra del Sol La Cochima Maturcito Titilo Tomas Vaya con sabor Ritmo Se llama La Negra Carolina Vaya con sabor Para el Guadis Allí en la 186 Para el Che Che El Juancho Y Sonido Cipanero Esa noche Para mi niño Salida Popis Quisio Mar Para Magos Y Chilacas Allí en la Colonia Panamericana Dice Todo el Atlético De Sonido Barroco ¿Cómo dice? Se llama La Negra Carolina Esa noche Balcanano Y Pedro Conga Para el Burro Tomi Dani Tuga Todos los Hijos Del Quinto Patio Ahí va Para Sonido Siboney Llega Llegan los hermanos Rodríguez Para Crispín Palquintín Hurra Esa noche Llegó Daniel y la familia Rodríguez Desde Escapotzalco Es